Muy bien. Entonces, niños, en esta página, como les digo, estábamos separando las mascotas de Rodrigo con las de Marcela, ¿sí? Lo hicimos de forma gráfica, ya separamos nosotros del lado izquierdo las mascotas que solo le pertenecen a Rodrigo, del lado derecho las mascotas que solo le pertenecen a Marcela, y en la parte de en medio colocamos las mascotas que le pertenecen a los dos, ¿sí? Y en la parte de afuera de esos dos conjuntos colocamos la mascota que no le pertenece a ninguno de los dos. Por lo tanto, ahora, niños, en la parte de abajo nosotros tenemos una R y tenemos una M. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que completar ahora cuáles son las mascotas de Rodrigo, ¿sí? Tenemos que hacer el conjunto en forma enumerativa, ya no en forma gráfica, sino en forma enumerativa, de cuáles son las mascotas de Rodrigo, y también vamos a hacer de forma enumerativa el conjunto de las mascotas de Marcela. Entonces, ayúdenme, niños, el conjunto de las mascotas de Rodrigo, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles son las mascotas de Rodrigo, según el conjunto que hicimos aquí arriba? ¿Qué mascotas tiene Rodrigo? Gato, pez, tortuga, pez, gato, perro, hámster, hámster, tortuga y pez. Tortuga, pez, muy bien. Excelente. Esas son las mascotas de Rodrigo. Ahora, ¿cuáles serían las mascotas de Marcela, niños? Gato, perro y loro. Gato, perro y loro. Muy bien. ¿Por qué se repite el gato y el perro? Porque recuérdense que el gato y el perro tenían los dos, ¿verdad? Tanto Rodrigo como Marcela tenían gato y perro, por eso fue que los colocamos aquí en medio, ¿sí? Ahora, aparte del gato y el perro, Rodrigo tenía un hámster, una tortuga y un pez. Y Marcela, aparte del perro y el gato, solo tenía un lorito. Entonces, los conjuntos en forma enumerativa de las mascotas de Rodrigo y las mascotas de Marcela nos quedarían de esta forma. Miren, niños. Rodrigo, gato, perro, hámster, tortuga y pez. Marcela, gato, perro y loro. ¿Sí? ¿Todos terminamos de copiar ahí? Sí, teacher. Muy bien. Yo todavía no voy a copiar. Yo sí, teacher. Bien, muy bien. Vamos a esperar un ratito que terminen todos. Me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado. Así nos vamos ahora a la siguiente página. Pero antes de pasarnos a la siguiente página, vamos a leer lo que tenemos acá, debajo del ejercicio que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos acá, niños, debajo del ejercicio que estábamos haciendo, un cuadrito amarillo que nos da información extra. ¿Qué dice el cuadrito amarillo? Dice lo siguiente. El número de elementos que pertenecen al conjunto indica la cardinalidad del conjunto. ¿Vieron? Era lo que ya habíamos visto nosotros en días anteriores, ¿verdad? Que al número de elementos del conjunto se le va a llamar cardinalidad. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, la cardinalidad del conjunto A se simboliza como N y entre paréntesis colocamos la letra A. Ah, ya saben ustedes que la letra N significa cardinalidad y en el paréntesis colocamos la letra del conjunto del cual nosotros queremos saber su cardinalidad. Y luego dice, por ejemplo, el conjunto D es igual a números dígitos. Entonces, N entre paréntesis D, o sea, la cardinalidad del conjunto D, es igual a 10. ¿Sí? Porque existen 10 números dígitos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Estos son los números dígitos. Por eso es que aquí la cardinalidad del conjunto D es 10 porque existen 10 números dígitos. ¿Sí? Luego dice, existen tres formas de representar los conjuntos. Eso también ya lo habíamos visto nosotros. Estas son esas tres formas. La enumerativa por extensión, que dice, se escribe entre llave todos los elementos que pertenecen al conjunto. Y ahí tienen el ejemplo del conjunto P, donde ustedes colocaron entre llaves el elemento 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, luego, la forma descriptiva por comprensión, dice, se coloca entre llaves la característica común que tienen todos los elementos. Entonces, dice, conjunto P es igual a X tal que X es un número par. Y se lee como X tal que X, ¿verdad? Que es la X con una diagonal X. Ahí les explica que eso se lee como X tal que X. Y por último, niños, tenemos la gráfica, la forma gráfica, que es empleando un diagrama de Venn, como ya lo habíamos visto nosotros también en el cuaderno. Dice, es una curva cerrada y dentro de ella se escriben los elementos que pertenecen al conjunto. Y ahí tienen el mismo conjunto P, solo que ahora dentro de un diagrama de Venn. Esa sería entonces la forma gráfica, ¿verdad? Pero eso ya lo habíamos visto, así que vamos a pasar a los ejercicios de la página número 13. Entonces, niños, por favor, ahora nos cambiamos todos a la página número 13. Vamos a pasar a la página 13 y vamos a ver de qué tratan los ejercicios, ¿sí? Muy bien. El primer ejercicio dice, observa los conjuntos y resuelve las actividades que se te indican. Continuemos, pues. Tenemos el primer ejercicio, dice, observa los conjuntos y resuelve las actividades que se te indican. Ahora, como primer punto tenemos el conjunto universal. El conjunto universal es el conjunto donde están todos los elementos, ¿sí? Y donde van a tener, donde vamos a tener nosotros más subconjuntos o conjuntos más pequeños que el universal, ¿sí? Entonces, en este caso el conjunto universal está por acá, pero dentro del conjunto universal nosotros vamos a tener dos conjuntos, ¿sí? Vamos a colocarlos. Son iguales a estos que teníamos acá. Vamos a colocar el dibujo por acá. Ahí está. Vamos a ver. Perdón, niños, pero hacer todas estas gráficas cuesta un poquito ahorita. Nos vamos a apurar. Ahí está. Solo le voy a cambiar el color al conjunto universal para que no se vayan a confundir con los demás conjuntos, ¿oyeron? Muy bien. Entonces, aquí tienen ustedes, en su libro, de esta forma tienen la gráfica, ¿sí? Tienen el conjunto universal y dentro del conjunto universal tienen el conjunto A y el conjunto B. El conjunto universal se puede expresar como el conjunto de un todo, ¿sí? O sea, que en el conjunto universal van a estar todos los elementos. Por ejemplo, aquí podríamos decir que el conjunto universal es de todos los animales salvajes, ¿sí? El conjunto universal ahorita va a ser de todos los animales salvajes. Pero, dentro de ese conjunto universal tenemos el conjunto A y el conjunto B que poseen ciertos elementos, nada más. Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos que tenemos ahorita en nuestros conjuntos. Entonces, vean, pues, tenemos acá una jirafa que está dentro del conjunto universal, pero está fuera del conjunto A y del conjunto B. Entonces, vamos a colocar la jirafa en su lugar. Lo que hemos dado por acá. La jirafita salió muy grande la jirafa, ahí está. Muy bien. Entonces, ustedes tienen una jirafa aquí dentro del conjunto universal. Luego, tienen también un tigre, pero el tigre va a estar dentro del conjunto A, ¿sí? El tigre va a estar dentro del conjunto A. Entonces, colocamos nuestro tigrito. Y lo vamos a colocar acá. No son iguales los dibujos, pero están bonitos, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea. Ahí está, nuestro tigre. Luego, en el conjunto B, tienen un elefante, ¿sí? En el conjunto B van a tener un elefante. Vamos a colocarlo por acá. Y por último, en la parte de en medio, entre el conjunto A y el conjunto B, van a tener un búho. Vamos a colocar el búho. Ahora les pregunto, niños, ¿por qué el búho aparece en medio entre el conjunto A y el conjunto B? ¿Qué quiere decir eso de que el búho aparezca en medio? Es de los dos conjuntos. Le pertenece a los dos conjuntos. Muy bien. Sí, los dos conjuntos. Exacto, muy bien. El búho le pertenece a los dos conjuntos. Por eso es que está en medio, ¿verdad? El tigre solo le pertenece al conjunto A. El elefante solo le pertenece al conjunto B. Pero el búho le va a pertenecer tanto al conjunto A como al conjunto B. Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a ir contestando lo que se nos pide a continuación. Bueno, en el inciso A dice que escribamos la cardinalidad de cada conjunto, ¿sí? Empezando por la cardinalidad del conjunto U. ¿Sí? Vamos a empezar colocando la cardinalidad del conjunto U. A ver, niños. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto universal? ¿Cuántos elementos hay dentro del conjunto universal? Solo uno. Solo uno. Solo uno. El conjunto universal es todo esto. Cuatro. Cuatro. Hay cuatro. Muy bien. Porque recuérdense que el conjunto A y el conjunto B están dentro del conjunto universal. O sea que los elementos del conjunto A y del conjunto B también le pertenecen al conjunto universal. Entonces, ¿cuántos elementos hay dentro del conjunto universal que es todo esto? Cuatro. 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 Vamos a contestar entonces cuatro. Muy bien. Ahora, a la par, me piden que escriba la cardinalidad del conjunto A. Aquí, si quieren, niños, los que no tienen el libro, no copien los dibujos. Solo copien la respuesta, ¿sí? Muy bien. Veamos. Cardinalidad del conjunto A. Me pide ahora. ¿Cuántos elementos hay solo en el conjunto A? Dos. 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 ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? El tigre y el búho. El tigre y el búho. Muy bien. Tenemos dos. Y por último, me pide que encuentre la cardinalidad del conjunto B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? Dos. El elefante y el búho. El elefante y el búho. Muy bien. Recuérdense que el búho le pertenece a A y le pertenece a B. Entonces, A tiene dos elementos y B también tiene dos elementos. Muy bien. Aquí, entonces, niños, ya colocamos la cardinalidad de cada uno de los conjuntos que tenemos en el ejercicio. Ahora, en la siguiente serie, me pide que, por favor, les voy a poner acá para que no se confundan. Inciso A. Ahora nos toca el inciso B. El inciso B, niños, nos pide que, por favor, escribamos por forma enumerativa los conjuntos. O sea, que como aquí los conjuntos. ¿En qué forma tenemos los conjuntos acá, arriba? ¿De qué forma están representados? Sí, estoy haciendo dibujos y diagramas de B. ¿Forma qué? Forma gráfica. Ah, muy bien. Solo existen tres formas de representar conjuntos. Gráfica, enumerativa y descriptiva. Aquí arriba, ¿cómo está? Forma gráfica. Porque estoy dibujando los elementos y porque los estoy encerrando en diagramas de... B. B. Muy bien. Esta es forma gráfica. Ahora, en el inciso B me pide que yo los mismos conjuntos los exprese de forma enumerativa. Empezando por el conjunto universal. Entonces, niños, recuérdense que en la forma enumerativa yo tengo que escribir cada uno de los elementos del conjunto. ¿Cómo quedaría el conjunto universal en forma enumerativa entonces? ¿Qué elementos? La quirafa, el tigre, el búho y el elefante. Quirafa, tigre, búho y elefante. Muy bien. En forma enumerativa me quedaría así. B. Y búho. Muy bien. Esta sería la forma enumerativa. Muy bien. Ahora, niños, el conjunto A en forma enumerativa, ¿cómo me quedaría el conjunto A? Tigre y búho. Tigre y búho. Muy bien. Tigre. Búho. Excelente. El conjunto B en forma enumerativa, ¿cómo me quedaría? Elefante y búho. Tigre y búho. Muy bien. Elefante y búho. Excelente, niños. Muy bien. Entonces, quiero que vean. No se les olvide. La forma gráfica es cuando se dibujan los elementos y se encierran en diagrama. ¿Ven? Cuando me pidan que los conjuntos los pase a forma enumerativa o por extensión, quiere decir que yo tengo que escribir, en lugar de dibujar, tengo que escribir cada uno de los elementos que le pertenecen a cada conjunto. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, niños, ya completamos nosotros en forma enumerativa el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. Ahora, ahora, me pide, niños, que conteste lo siguiente. Tengo que determinar ahora la relación de pertenencia. ¿Sí? Dice que, por favor, determinemos la relación de pertenencia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es colocar acá la relación de pertenencia. Solo coloqué la hoja más pequeña, niños, porque si no, no me va a caber para los que no hayan terminado de copiar. Vamos a ver. Chichir, le digo, ¿Qué debería de hacer? ¿Sí, Anita? Que, que un día antes hacer las gráficas y al otro día solo responderlo. No, lo que pasa es que ya nos van a dar como el año pasado que teníamos los libros virtuales, ¿se recuerdan? Así era más fácil. Sí, pero todavía no nos lo han dado, pero vamos a tenerlo. Entonces, es más fácil así, pero mientras, vamos a, vamos a irlo colocando así. Muy bien. Vean pues, niños. Aquí dice entonces, en el inciso C, vamos a determinar la relación de pertenencia, empezando por el tigre. Sí, el tigre es el primero que nos da. Dice que determinemos la relación de pertenencia con el tigre. Primero dice, que escribamos. Niños, ¿el tigre pertenece o no pertenece al conjunto universal? Eso es lo primero que me preguntan. Sí, sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. Entonces, vamos a colocar. ¿Cuál es el símbolo de pertenencia, niños? Es como una E. Es como una E. Es como una E, pero más redondita, ¿verdad? Una E más redonda. Entonces, vamos a colocar acá. Es como una C, pero le ponen un palito en medio. Es como una C que la convirtieron en una E, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahora, niños, ya contestamos entonces que el tigre sí pertenece al conjunto universal. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen aquí en el libro es, ¿que el tigre pertenece o no pertenece al conjunto A? ¿Qué dirían ustedes? ¿Pertenece o no pertenece? Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. Entonces, vamos a colocar el mismo símbolo, ¿verdad? El tigre sí pertenece al conjunto A. Muy bien, niños. Y la última pregunta que me hacen acá en el libro es, ¿si el tigre pertenece o no pertenece al conjunto B? No pertenece. No pertenece. Pertenece. No pertenece. El tigre no pertenece al conjunto B. Entonces, niños, el inciso del tigre quedaría así. El tigre pertenece al conjunto universal, pertenece al conjunto A, pero no le pertenece al conjunto B. Muy bien. ¿Terminaron ya con el tigre? Sí, dicho. Muy bien. Entonces, pasemos ahora al elefante. El elefante lo tenemos aquí. Sí, dicho. Muy bien. Dice primero con el elefante, niños. El elefante, ¿le pertenece o no le pertenece al conjunto universal? Dice el tigre. Sí, pertenece. Sí, pertenece. Sí, pertenece. Muy bien. Sí, pertenece. Entonces, vamos a colocar que sí pertenece. Excelente. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿el elefante pertenece al conjunto A? No. No pertenece. No, sí pertenece al conjunto B. Pero sí pertenece al conjunto B. Muy bien, David. Entonces, en la última vamos a colocar que el elefante sí pertenece al conjunto B. Sí. Entonces, el inciso del elefante nos queda de esta forma. Sí pertenece al conjunto universal porque está dentro del conjunto universal. No pertenece al conjunto A porque no se encuentra en el conjunto A. Pero sí pertenece al conjunto B porque está dentro del conjunto B. Muy bien. Estamos ya con el elefante. Ahora, niños, nos va preguntando uno por uno. Vamos a ver. La primera que nos pregunta ya no es con dibujitos, sino que ahora solo nos pregunta. La jirafa, ¿pertenece o no pertenece al conjunto universal? ¿Qué dicen ustedes? Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Entonces, colocamos que sí pertenece. La jirafa sí. Luego, a la par de la jirafa, dice el tigre. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto A? Sí pertenece. Sí pertenece. Entonces, colocamos que sí. Muy bien. A la par de eso, nos preguntan si el elefante, el elefante, ¿pertenece o no pertenece al conjunto B? Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. Ahora, aquí abajo dice, el elefante, ¿pertenece o no pertenece al conjunto universal? ¿Qué escribiríamos? Sí pertenece. Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. Sí pertenece. ¿Por qué? Porque el elefante está dentro de todo el conjunto universal. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Ah? El tigre. Sí, no te escucho. ¿Le pertenece o no le pertenece al conjunto B? No pertenece. No pertenece. Muy bien. No, profe, no pertenece. No pertenece. Muy bien. Entonces, colocamos no pertenece. Y por último, niños, tenemos el, vamos a ver, el tigre, nuevamente, pero ahora nos pregunta si el tigre pertenece o no pertenece al conjunto universal. ¿Qué colocaríamos? Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. El tigre sí pertenece al conjunto universal. Excelente. El tigre sí. Último. Dice, el búho. Sí pertenece. Sí pertenece. Universal. Sí pertenece. Sí pertenece. Ahora, el búho pregunta si pertenece al conjunto B. Sí pertenece. Sí pertenece, ¿verdad? Muy bien. Y por último, niños, nos va a preguntar si el búho pertenece al conjunto A o no. Sí pertenece. Muy bien. ¿Por qué? Porque el búho se encontraba en medio del conjunto A y del B, entonces le pertenecía a A, le pertenecía a B, y también le pertenece al conjunto universal, porque está dentro de todo el conjunto universal. Sí, niños. A ver, vamos a ir contestando preguntas. Déjenme poner pausa. Entonces, vamos con el último inciso ya. Dice, investiga qué es un conjunto equivalente. Representa en forma gráfica un conjunto equivalente al conjunto I. Sí. Muy bien. Eso le vamos a poner acá. Se los voy a poner fácil. Yo mismo les voy a explicar qué es un conjunto equivalente, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, escriban ahí. Un conjunto equivalente, un conjunto equivalente es aquel, es aquel, es aquel, es aquel que posee la misma cantidad de elementos que el otro conjunto. Le vamos a llamar conjunto equivalente, niños, al conjunto que posea la misma cantidad de elementos que otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí me pregunta cuántos elementos debería tener un conjunto equivalente al conjunto U. Entonces, en primer lugar les pregunto, ¿cuántos elementos tiene mi conjunto universal en este ejercicio? ¿Cuántos dijimos que tenía? Cuatro. Sí. Entonces, para poder crear un conjunto equivalente al conjunto universal, ¿cuántos elementos tendría que tener mi conjunto que voy a hacer? Tendría que tener también. Cuatro. Cuatro, ¿sí? O sea, les vamos a llamar conjuntos equivalentes a los conjuntos que sean, que tengan la misma cantidad de elementos, ¿me entienden? O sea, que si yo quiero un conjunto equivalente para el conjunto universal, si el conjunto universal tiene cuatro elementos, para yo poder hacer un conjunto equivalente a ese, tengo que colocar un nuevo conjunto con cuatro elementos, ¿sí? Si yo quiero un conjunto equivalente a un conjunto que solo tiene tres elementos, tengo que hacer otro conjunto que tenga tres elementos para que sean equivalentes, ¿sí? Entonces, conjuntos equivalentes, niños, van a ser aquellos que tengan la misma cantidad de elementos entre sí. Por ejemplo, como les digo, si el conjunto universal acá tiene cuatro elementos, nosotros para crear un conjunto equivalente a ese conjunto universal, tenemos que hacer un conjunto también de cuatro elementos. Entonces, 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 vamos a hacer aquí nuestro conjunto, vamos a colocar conjunto T, y le vamos a colocar nosotros acá, otros animales, ¿verdad? Ya que el conjunto universal era de animales, pongamos este conjunto también de animales, ¿sí? Lo vamos a colocar acá, vamos a tener una mariposa. T, y le vamos a colocar acá, vamos a colocar un gatito, para los que les gustan los gatitos. A Rafa, a Tiche. Este está bien bonito, miren, es bien chiquitillo. Un gatúbelo. Tiche. Vamos a colocar, ¿sí, Rafita? La gatita nuestra se fue. La gatita, ¿qué? La gatita, ¿qué dijiste? La gatita, la gatita es la que teníamos en los fuegos. ¿Se les fue? Sí. Es que los gatitos son meros traicioneros. Siempre se... La gatita era la gatita, ya había cumplido su primer añito acá. Ah, sí. Bueno, te digo, pero tanto los gatos como las gatas son bien traicioneros, porque mi gato también se fue. Cabal hace como un mes, todavía vivía en mi casa y hace como un mes se fue. Sí, Tiche, tenemos mala suerte con los gatos. Mi Mincho también se fue. También. Mi Mincho se fue, pero el mío se va, pero bueno. Tiche, dibujamos todos esos. Sí, igual. Sí, solo que no los dibujen iguales, ¿verdad? Solo con que dibujen una mariposa, un perrito y un caracol y un gatito. Entonces, vean. Aquí, niños, ya el conjunto T es equivalente al conjunto U. ¿Por qué es equivalente el conjunto T al conjunto U? Porque tienen la misma cantidad de elementos. El conjunto universal tenía cuatro elementos. Y el conjunto T, ¿cuántos elementos tiene? Cuatro. Muy bien, cuatro. Entonces, aquí ya hicimos un conjunto equivalente para nuestro conjunto universal. Simple y sencillamente para encontrar un conjunto equivalente a otro, tenemos que colocar la misma cantidad de elementos, ¿sí? Muy bien. Muy bien.